Determinación de la granulometría, norma ASTO T88 ASTM D422. Este video demuestra el procedimiento para la determinación cuantitativa de la distribución del tamaño de las partículas del suelo. Equipo. Horno. Termostáticamente controlado, capaz de mantener constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados para secar las muestras. Balanza de acuerdo a los requisitos de la norma ASTO M231. Dispositivo de agitación operado mecánicamente, conformado por un motor eléctrico y un eje vertical que gire a no menos de 10.000 revoluciones por minuto, provisto de una paleta de agitación metálica, plástica o un material resistente. Hidrómetro. Conforme a los requerimientos para hidrómetros, 151H o 152H de ASTM E100. Cilindro de sedimentación. De vidrio de aproximadamente 460 milímetros de altura y 60 milímetros de diámetro y un volumen de 1.000 mililitros. Termómetro. Calibrado y legible a 0.5 grados centígrados. Tamices. Serie de tamices de malla tejida en forma de cuadrícula de acuerdo a los requerimientos de la norma ASTO M92. Recipientes. Recipientes. De material resistente a la corrosión y no sujetos al cambio de masa o desintegración por el repetido calentamiento y enfriamiento. Los recipientes tendrán tapas ajustadas para prevenir la pérdida de humedad de las muestras antes de la determinación de la masa inicial y prevenir la absorción de la humedad de la atmósfera después del secado y antes de la determinación de la masa final. Marilla de vidrio para agitar la muestra. Vaso de precipitación con una capacidad de 250 a 500 mililitros. Agente dispersante. Una solución de hexametafosfato de sodio será usada en agua destilada o desmineralizada a razón de 40 gramos de hexametafosfato de sodio por litro de solución. La masa para el análisis hidrométrico y la determinación de la humedad higroscópica será determinada con una precisión de 0.01 gramos. La masa de la muestra para el análisis mecánico de la fracción retenida en el tamiz 4.75 milímetros, 2 milímetros o 0.425 milímetros será determinada con una precisión de 0.1% de la masa de la muestra. Muestra de ensayo. Las muestras para análisis serán preparadas de acuerdo con cualquiera de las dos normas, ASTO T87 o ASTO T146. Se pesa una porción representativa de la muestra original secada al aire y se selecciona para el ensayo. La cantidad mínima requerida del material retenido en el tamiz de 4.75 milímetros, tamiz 2 o tamiz 0.425 milímetros depende del tamaño de las partículas. Procedimiento. Análisis de la fracción retenida en el tamiz de 2 milímetros. Separe la porción de la muestra retenida en el tamiz de 2 milímetros en una serie de fracciones usando los tamizes que sean necesarios dependiendo del tipo de muestra o de las especificaciones para el material que se ensaya. Análisis de la fracción pasante en el tamiz de 2 milímetros. Determinación del factor de corrección para la lectura hidrométrica. Prepare mil mililitros de la gente dispersante en el cilindro de sedimentación. Cuando la temperatura del líquido llegue a ser constante, inserte el hidrómetro. Leer el hidrómetro en la parte superior del menisco formado. Para hidrómetro 151H, el factor de corrección es la diferencia entre una lectura y otra. Para hidrómetros de 152H, es la diferencia entre una lectura y cero. Humedad higroscópica. Determine la masa de la muestra para la determinación de la humedad higroscópica. Seque la muestra de acuerdo a AASHTO T265 para determinar el contenido de humedad y registre los resultados. Dispersión de la muestra del suelo. Pese la muestra para el análisis hidrométrico. Colóquela en el vaso de precipitación. Cubra con 125 mililitros de la gente dispersante. Agite por medio de una varilla de vidrio y permita que esté en remojo un mínimo de 12 horas. Lave el contenido del vaso de precipitación dentro de la copa de dispersión. Agregue agua destilada o desmineralizada hasta que la copa esté a más de la mitad. Y el contenido de dispersa por periodo de 60 segundos en dispositivo de agitación. Ensayo hidrométrico. Luego de la agitación, coloque la muestra en el cilindro de sedimentación. Adicione agua destilada o desmineralizada hasta la marca de 1000 mililitros. Tape el cilindro y agite por un periodo de 60 segundos. Luego de la agitación, deje reposar el cilindro y tome una primera lectura en el hidrómetro a 120 segundos. Siguiente, cuide que el hidrómetro no toque las paredes del cilindro. Dependiendo del tipo de escala que tenga el hidrómetro a o b, la lectura se tomará con una precisión de 0.5 gramos por litro o 0.0005 respectivamente. Tome las siguientes lecturas a 5, 15, 30, 60, 250 y 1.440 minutos. Luego de registrar la lectura del hidrómetro, registre la temperatura por medio del termómetro. Después de cada lectura del hidrómetro, cuidadosamente retire del suelo en suspensión y ponga el mismo en agua limpia. Alrededor de 25 a 30 segundos antes de hacer la lectura, retire el agua y sumerja lentamente en el suelo en suspensión. Análisis granulométrico Luego de la última lectura del hidrómetro, lave el material por el tamiz 0.075 milímetros. Seque el material retenido a una temperatura de 100 más menos 5 grados centígrados.